Ejerciendo influencia ética, módulo 5 Influencia En el trabajo invertimos mucho tiempo tratando de influir en las acciones y decisiones de otros. Parte del proceso de influir requiere tener claras las intenciones de uno y de otros. Debemos influir en los demás si queremos cumplir con nuestros roles, metas y objetivos. Si no lo hacemos, nuestros equipos de trabajo y organizaciones, sin mencionar nuestras carreras, sufrirán las consecuencias. Esto significa que la influencia es uno de los procesos de comunicación sumamente importantes en los lugares de trabajo y desde luego en la vida. Cómo llevar un mensaje convincente hacia otros es fundamental. Ahora bien, el contenido del mensaje y la forma en que se haya llegado el mismo es importante. Pero en este caso particular, el mensaje tiene que estar enmarcado dentro de los parámetros de moralidad que requiere un profesional, así como también se manifiesten atisbos de lo que es la ética reflejada a través de los códigos tanto de ética como de conducta. Continuando con la influencia, si bien no tenemos muchas opciones en cuanto a si ejercemos o no influencia, sí tenemos control sobre cómo modificamos los comportamientos de los demás. O por lo menos, cómo lo intentamos de manera tal que tengamos un impacto en, no solamente en la conducta, sino las actitudes que reflejan tres elementos, conducta, estados afectivos y aspectos cognitivos. Ahora, estas opciones contribuirán en gran medida a determinar la salud ética de nuestras organizaciones. O sea, la manera en que llevemos los mensajes y busquemos impactar la conducta de otros tiene que estar enmarcada dentro de lo que es la moralidad y la ética, de manera tal que si todos y cada uno de nosotros lo hacemos de esa misma forma, la salud ética de nuestras organizaciones se va a mantener. La influencia asociada con el poder representa unos asuntos morales relacionados al establecimiento de un marco de referencia, el establecimiento de tácticas proactivas de influencia, el manejo de la impresión, engaño, trabajo emocional y la expectativa de las comunicaciones. Todos estos elementos están matizados por lo que es la práctica moral y el seguimiento de los códigos éticos. Ejerciendo la influencia ética El ejercicio de la influencia ética se basa en una comprensión del poder y la capacidad de controlar el comportamiento de los demás. El poder es la base de la influencia. Cuanto mayor sea el poder que tengamos, más probable es que otros cumplan con nuestros deseos, sin importar qué estrategia en particular empleemos. Ahora, es importante conocer los distintos tipos de poder que existen para entender cómo enmarcarnos dentro del pensamiento moral y ético. Tipos de poder El primero es el poder de coerción. Este es el más fácil de entender, pero realmente tiene unas consecuencias nefastas si se convierte en uso y costumbre dentro de una organización. El poder de coerción se fundamenta en la capacidad de un individuo de, mediante amenazas, coerciones e intimidación, lleve a que las personas dentro de su organización lleven a cabo los comportamientos que éste les solicite. Ahora, tampoco veamos el poder de coerción como totalmente algo malo. Hay momentos en que uno tiene que utilizar la coerción, sobre todo cuando ya uno ha utilizado todas las tácticas de poder que todavía no hemos mencionado pero que están en esta presentación y no nos queda otra alternativa que, por ejemplo, decirle bueno, si no llevas a cabo el trabajo que se te ha solicitado, tendremos que prescindir de tu servicio. Esto es una táctica de coerción, pero hay que hacerlo. También está el poder de recompensas, que es la capacidad que tiene un líder de recompensar el desempeño, sobre todo el buen desempeño de un empleado, ya sea con recursos económicos, ya sea por medio de reforzar el comportamiento frente a los empleados o hacerlo por carta. Por lo que existen dos tipos de recompensas, las intangibles, que tienen que ver con la manera en que reforzamos el comportamiento de los empleados, ya sea dándole, como dicen, una palmada en el hombro por el buen trabajo, reconociéndolo ante los compañeros, reconociéndolo por medio de un medio escrito y el tangible, que es a través de recompensas concretas, tales como un aumento de salario, un bono, algún regalo asociado a su desempeño. En fin, estos son los dos tipos de recompensas. También está el poder legítimo. El poder legítimo está asociado con el poder que le otorgan a una persona por el puesto que ocupa. Si uno es un presidente de compañía, este presidente tiene un poder para influir y tomar decisiones en sus subordinados que no es el mismo que tendría un supervisor de línea, que sí tiene poder, pero influye en un grupo más reducido de empleados. Así que el poder legítimo está bien asociado con el tipo de puesto. Mientras más alto el puesto en la jerarquía, más poder va a tener esta persona. Y este poder está correlacionado o alineado con el tipo de puesto que se ocupa. Tenemos también el poder del experto o basado en el peritaje. Este poder se relaciona con la capacidad que tiene la persona para llevar a cabo un trabajo, ya sea por preparación académica, ya sea por experiencia y capacidad de lograr resultados. El poder del experto, la gente lo reconoce en la medida que provee los resultados que se esperan de él o ella. Un consultor tiene poder del experto porque es contratado por la capacidad que tiene para asesorar a la organización en cómo lograr unos resultados determinados basado en su preparación y experiencia. Entonces, el último pero no menos importante de los tipos de poder es el de referencia. El poder de referencia está asociado en cómo los seguidores o personas asociadas a la organización reconocen que esa persona tiene un poder. Es el poder que se otorga cuando varias personas reconocen que esta persona tiene poder. El poder de referencia no necesariamente tiene que ser formal. Por ejemplo, una persona con mucho liderazgo dentro de un área de trabajo, pero que no ocupe un puesto de liderazgo en particular, puede ser reconocido por sus compañeros como un líder informal. Eso es poder de referencia. También el poder de referencia puede estar asociado a el puesto que tiene la persona. Por ejemplo, el doctor Carlos Andújar es un psicólogo industrial organizacional con muchos años de experiencia y ha ofrecido servicios en esta organización logrando resultados. El poder de referencia muchas veces puede combinar otros tipos de poder, pero está más ligado a lo que otros dicen de la persona en términos del poder que tiene, ya sea formal, ya sea informal. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos mucho poder? La concentración del poder produce una amplia gama de conductas antiéticas. Hay personas que no saben manejar el poder que tienen en los puestos y que los sobreusan no solamente llevando a cabo conductas antiéticas, sino afectando a la vida de otras personas. Por lo que, como muy bien dicen, el poder absoluto puede corromper a una persona. Claro, esto tiene que ver también con rasgos de personalidad. ¿Cuál es la personalidad de este individuo? Es una persona con alto nivel de reconocimiento, es una persona con problemas psicológicos no resueltos, es una persona que menosprecia a otros por distintas razones. Así que, mientras más poder tenga una persona que tiene ciertos asuntos psicológicos no resueltos, o, como mencioné al principio, la personalidad, una persona que es totalmente dominante puede abusar del poder que se le dé en un puesto determinado. Y, cuando hablamos del puesto, es que, como les decía, hay una relación directa entre el poder y el tipo de puesto. Mientras más alto el puesto, más poder va a tener la persona, lo cual hace que sea más susceptible para el abuso. También, muchos seguidores piensan que estos líderes con poder tienen capacidades sobrehumanas. Eso también se asocia con el poder de referencia que acabamos de mencionar en la transparencia anterior. ¿Qué pasa con personas con mucho poder también? Tienden a ser personas que les importa poco lo que otros piensan y sienten. Tienden a subestimar a otros y solamente piensan en sí mismos y cómo utilizan el poder para su propio beneficio. Lo cual les hace sentirse superiores a sus seguidores. Ahora, ¿por qué el poder puede ser negativo? Los individuos con poder proyectan sus inseguridades en los demás y actúan egoístamente. Así que, eso es bien importante. Culpan a otros, responsabilizan a otros, no asumen responsabilidad y piensan todo el tiempo en sí mismos y cómo se benefician del poder que ostentan dentro del puesto que tienen. También son más susceptibles a los sesgos de juicio. ¿Qué significa esto? Que los prejuicios que puedan tener contra otras personas, como, por ejemplo, yo, como soy una persona que estudie, tengo que tener mayores privilegios que otros. Esto es un sesgo de juicio. Mientras que eso no necesariamente, usted sabe que es cierto, hay puestos donde usted puede tener poder y la preparación no necesariamente es un factor determinante, probablemente la experiencia y los logros pasados. Así que, el poder puede ser negativo en la medida que personas que psicológicamente no están preparadas para usar el poder correctamente pueden no solamente beneficiarse a sí mismos, sino afectar negativamente a otros. Estas personas, por lo general, dedican poca atención a descubrir cómo piensan y sienten los demás. Son poco empáticos, establecen una barrera porque psicológicamente necesitan enaltecer su ego con el poder, por un lado, y sintiendo que los otros son inferiores a este o a esta. Creen que merecen su alto estatus porque aquellos que son impotentes no son tan capaces como ellos. Y cuando mencionamos esto, no es que necesariamente sean impotentes, aquellos con menos poder, aquellos con menos educación, son personas menospreciadas por estos individuos impuestos de poder. Las personas poderosas protegen sus posiciones atacando a aquellos que perciben como amenazas. Eso es bien típico, sobre todo desde la perspectiva neurocientífica, donde una persona que tiene una posición que está acaparando un poder y recursos, cuando ve a alguien que es una amenaza, va a tratar de atacarlo porque es parte de nuestra perspectiva evolutiva, de tratar de defendernos para mantener nuestro territorio, para mantener nuestros recursos. y es parte de nuestra propia evolución, buscando sobre todo nuestra supervivencia. También los que están en el poder a menudo ignoran las necesidades de los demás. Ven a sus subordinados como un medio para lograr sus fines. Los individuos poderosos están tentados a confiar en el poder posicional, o sea, el poder del puesto que ocupan, en lugar de construir bases de poder personal a través de las relaciones, a través de la colaboración. Por eso, por lo general, tienden a utilizar la coerción como una herramienta para lograr sus propósitos. Usando el poder y la influencia de la forma correcta. Si usted tiene mucho poder, esté abierto a la influencia, o sea, a influir, pero no por el poder que usted tiene, sino por la capacidad de convencimiento que usted de por sí tiene. También por la capacidad que también usted posee para compartir los recursos, compartir el poder, apoderar a otros, dándole responsabilidad al mismo tiempo que le está dando poder. En fin, es mejor tener poder y permitir que otros puedan utilizar aquel poder que usted comparta y también, eso es una muy buena manera de influir, pero también demostrar que usted tiene otras áreas de poder como el poder del peritaje, el poder de referencia, el poder de recompensa. Ahora, la influencia debe ser recíproca. Los líderes ejercen poder, pero al mismo tiempo responden a los intentos de influencia de sus seguidores. Por ejemplo, un empleado que está a un bajo nivel, pero que conoce, por ejemplo, de sistemas de información, me puede asesorar a mí en cómo llevar a cabo un trabajo que yo no sabía hacer y cómo yo dejar influirme y que esa persona se sienta bien por enseñarme a realizar este trabajo que yo desconocía. También, eso tiene que estar precedido de agradecimiento y de tomar nota de cuán confiable, cuán efectivo es ese empleado y cuando surjan oportunidades de crecimiento, estar ahí para ayudarlo. Espero también darle el reconocimiento por ayudarle a usted. Así que, esa parte es bien importante. cómo yo influyo, pero cómo también yo me dejo influir. También, promulgue mecanismos formales como procedimientos de apelación. Si hay alguien que no está contento con una política, con un procedimiento, pues puede apelar. También, crear buzón de comentarios de sus subordinados para que aporten a mejorar los procesos de la organización. hacer retiros con empleados para dialogar más informalmente y compartir e influirse mutuamente y donde el poder no se vea que es una barrera para afectar positivamente a la organización. Y también, llevar a cabo otras estrategias receptivas a sus colegas menos poderosos. llevar a cabo tomar un café con el con el presidente, reunirse de vez en cuando con los empleados en la oficina para escucharlo, ese tipo de cosas. Cuando se tiene poco poder, tener muy poco poder también plantea dilemas éticos. Los empleados con poco poder enfrentan dificultades para lograr objetivos dignos y sentir que no tienen control sobre sus entornos. Así que, tener mucho poder es malo, tener poco, sobre todo cuando usted necesita cierto grado de poder para hacer su trabajo con efectividad. Se centran en mantener el poco poder que tienen en lugar de lograr objetivos colectivos. Esto es otra estrategia para los que tienen poco poder, tratar de buscar personas con poco poder también, pero juntos poder influir en personas de más alto nivel. Además de eliminar sus frustraciones en otros empleados dañan a la organización a través de ralentizaciones del trabajo, o sea, tardar en hacer la tarea o posponer la tarea, atrasar la tarea, eso es ralentización del trabajo. Romper equipo, llamar enfermo y otros comportamientos que son agresivos, en algunos casos también son pasivos o pasivos o pasivos agresivos, porque pues muchas personas, sobre todo aquellas personas que tienen los mismos problemas psicológicos que tienen los que pueden tener mucho poder, por ejemplo, al sentir que tienen poder tratan de enaltecer o utilizan el poder al servicio del yo o del ego, eso es una, su personalidad no le ayuda a saber utilizar el poder correctamente y se convierten en personas manipuladoras, controladoras y estas personas como mecanismo de venganza pues tienden a cometer acciones dañinas para la organización o como se le llama conductas contraproducentes que afectan la operación bajo la premisa de que no tengo poder. Esto no pasa en todos en todas estas organizaciones que voy a mencionarle como ejemplo pero por ejemplo uno de los problemas que han tenido muchas uniones a través del tiempo es que primero les crean la percepción de que no tienen poder y que los que tienen poder son los que toman las decisiones y entonces utilizan toda esa ideología para hacerle daño a la organización pensando que al final del día les va a rendir algún beneficio como unión lo cual ha demostrado a largo plazo de que es totalmente falso y lo que hacen es dañar los recursos de la organización afectarla financieramente y al final del día no consiguen las metas y objetivos de obtener mayores beneficios bajo la premisa de que son personas con poco poder otro dato importante es que esa impotencia o el pensar que no se tiene poder afecta el funcionamiento cognitivo que esto significa que el yo percibir que no tengo poder va a afectar mi toma de decisiones va a afectar la manera en que yo hago mi trabajo y eso aumenta la posibilidad de que haya errores o sea o que los errores sean más probables si se encuentra en una posición de bajo poder en una relación organizacional aquí vamos a presentar algunas maneras de cómo abordar la situación algunas formas de lograr resultados cuando se tiene poco poder resalte su interdependencia ayude a aquellos en posiciones de alto poder a reconocer que su ayuda es esencial para que tengan éxito un poquito el ejemplo que les hice con este empleado de sistemas de información de cómo me ayuda a mí a yo aprender cosas nuevas eso me hace reconocer que la persona tiene poder de peritaje poder de experiencia poder de conocimiento y eso es importante también sea persistente sea paciente y mantenga la calma analice cuidadosamente el problema en cuestión y ofrezca una solución creíble a menudo aquellos impuestos o posiciones de mayor poder ceden ante individuos de menor poder solo por salir del paso pero el salir del paso no es tampoco bueno porque la persona genera esa percepción de que cada vez que quiera salirse con la suya va a presionar aquí es lo contrario sea paciente mantenga la calma demuestre con el poco poder que tiene lo útil que usted puede hacer para la organización que esto le puede ayudar a que las personas de mayor poder reconozcan su capacidad y su potencial para lograr resultados manténgase activamente comprometido ¿qué significa esto? que resista la tentación de desconectarse o de utilizar tácticas destructivas como las descritas anteriormente en su lugar hable y declare sus valores sus creencias y prioridades refleje sus valores a través de sus acciones eso es bien importante eso yo lo he visto con empleados que demuestran una gran ética de trabajo un compromiso y aun cuando tienen poco poder uno ve que son personas confiables consistentes eficientes y uno va a depender más de ellos ahora existe una relación entre el poder no solo del individuo sino de los grupos y de la política organizacional la política organizacional es una fuente de poder sumamente importante en el uso de la política organizacional los miembros acumulan y utilizan el poder informal para lograr objetivos personales y organizacionales y que esto es importante porque como decíamos brevemente un grupo de personas con poco poder se unen y crean fuentes y redes de poder que son necesarias para que funcionen las organizaciones el comportamiento político no está oficialmente sancionado por la organización se promueve incluso ahora este opera fuera de la estructura de poder formal los ejemplos de participar en la política organizacional incluyen cabiliar por un salario más alto formar una coalición con otros gerentes para impulsar un proyecto o hacer un favor a alguien en otro departamento con la esperanza de que este individuo sea recíproco en el futuro se dan relaciones de intercambio de intercambio de poder de recursos de manera tal que cada persona pueda lograr éxito en lo que realiza sin tener que trastocar la organización de manera formal continuando con la política organizacional esta tiende a asociar el comportamiento político organizacional con el comportamiento inmoral y antiético pero esto no necesariamente es correcto son maneras de interacción que las personas tienen claro deben ser desde un plano moral y ético por ejemplo no es que yo esté obligado a hacerte un favor si tú me haces un favor es que se cree un clima de de comportamiento recíproco donde tú me ayudas yo te ayudo o yo estoy negociando a través de mis jefes un aumento de salario porque entiendo que me lo he ganado y quiero convencer a mis jefes de que eso es lo correcto ahora este comportamiento político del que hablamos es informal dentro de la organización por lo que es importante utilizarlo para influir y luego entrar dentro de los canales de la organización un poco lo que les mencionaba estoy estoy reuniéndome informalmente con mis jefes para negociar un aumento de salario porque entiendo que me lo he ganado pero luego tengo que entrar a los canales formales para que a través de recomendaciones de mi jefe y por medio de recursos humanos se dé este tipo de aumento koshner en el 2006 argumentan que debemos abandonar nuestra imagen negativa del concepto de política organizacional y comenzar a pensar en el uso del poder informal como una oportunidad para fomentar la cooperación y los logros colectivos nuevamente esto es que la política organizacional es una herramienta lo importante es saberla utilizar correctamente destrezas para ser efectivo en practicar la política organizacional primero astucia social las personas políticamente capacitadas son observadores agudos de otras personas y saben cómo interactuar en situaciones sociales también son muy conscientes de sí mismos saben cómo se presentan a los demás presentándose a sí mismo y a su trabajo de manera positiva o sea se proyectan bien claro usted se puede proyectar bien porque tiene astucia social pero es un mal empleado ojo con eso los jefes los líderes las personas con poder tienen que ser bien observadores de aquellos que tratan de ser astutos socialmente pero la realidad es que son lo que le llaman en inglés social loafers o sea son vagos son personas que se recuestan de otros para que otros hagan el trabajo por ello no es de lo que se trata yo si yo soy un buen empleado yo tengo que tener claro de que tengo que ser socialmente astuto y dar a conocer lo que estoy haciendo no exagerándolo sino demostrando que lo hago bien como lo hago bien y el resultado correcto que proveo con mi trabajo el otro punto influencia interpersonal aquellos con habilidades políticas pueden adaptar sus comportamientos a la situación específica ojo con eso porque porque la persona puede ser bien influyente a nivel interpersonal y ser mediocre eso pasa mucho más que las personas competentes y que al mismo tiempo tienen la capacidad de influir de forma interpersonal estos saben que ideas serán de mayor interés para un líder en particular por ejemplo y que argumentos serán más efectivos al acercarse a colegas en el campo de la inteligencia emocional dicen que estas personas saben leer a otros que tienen la competencia de reconocer las emociones y los estados psicológicos de otros y nuevamente si usted es una persona competente no hay por no hay por qué no tener esta capacidad pero muchos incompetentes se cuelan bajo este paradigma ojo con eso también tienen la capacidad de establecer networking o redes de colaboración estas personas están políticamente capacitadas saben cómo hacer amigos formar alianzas construir coaliciones y hacer conexiones con personas poderosas y yo les digo en broma que son como los caculos usted sabe que este animalito el caculo es uno que cuando hay una luz le da la vuelta y le da la vuelta y le da la vuelta a esa luz porque se siente cómodo dándole la vuelta a la luz los caculos son personas que establecen redes los caculos sociales son personas que esa luz son las redes de conexión o de personas alrededor de él y está dándole la vuelta dándole la vuelta para mantener esas conexiones activas por eso le decimos caculos sociales pero nuevamente si usted es una persona competente pero también sabe que tiene que aprender a establecer estos contactos estas coaliciones estas alianzas aparente sinceridad cuando se trata de sinceridad la percepción es más importante que la realidad incluso las personas más sinceras serán desconfiadas y son vistas como manipuladoras o sea claro esto es un poco el arretante cuando uno practica la política organizacional uno tratar de mantenerse sincero cuando tiene duda pero yo siempre lo que argumento con relación a esto es que tratemos de ser lo más transparente posible dentro de las circunstancias porque una persona emocionalmente inteligente tiende a ser transparente pero sabe cuando proyectarse como persona transparente ante situaciones que uno tiene dudas sobre su propia transparencia o porque tiene miedo o tiene preocupación en cómo demostrar sus sentimientos lo preferible es mantenerse callado y observando qué es lo que pasa a su alrededor factores del apoderamiento psicológico esto es otro elemento importante de la influencia y estos son los factores que se asocian al apoderamiento que es básicamente cuando yo le doy responsabilidad a otros pero al mismo tiempo le doy beneficio es cuando yo empodero o yo apodero a una persona para que tome decisiones para que escoja los recursos para que establezca las líneas de tiempo de trabajo pero al final del día tiene que dar los resultados que se esperan de él por tanto hay unos factores sumamente importantes que se asocian al apoderamiento psicológico significado es uno de ellos el significado es el valor que se le da a una tarea meta o propósito basado en estándares personales una persona que está apoderada psicológicamente sabe que le están dando ese apoderamiento porque la tarea que realiza es importante competencia competencia es la creencia de que podemos hacer el trabajo requerido o sea tenemos los conocimientos las destrezas las habilidades la experiencia y la preparación para poderlo hacer por tanto nos apoderan para hacer el trabajo autodeterminación la autodeterminación es la sensación de que tenemos una opción en la forma en que llevamos a cabo nuestro trabajo cuando comenzar qué tan rápido trabajar y cómo priorizar las tareas la autodeterminación es clave en el apoderamiento porque es la capacidad que un líder con poder le da a un empleado de un nivel más bajo para poder determinar cómo cuándo dónde por qué va a hacer el trabajo que tiene que hacer impacto el impacto es la medida en que podemos influir en el entorno organizacional más amplio como yo permito que un empleado pues impacte a niveles más altos de lo que su puesto requiere porque yo lo estoy permitiendo aquellos con un alto sentido de impacto creen que hacen una diferencia en los procedimientos operativos planes y objetivos del grupo o del equipo de trabajo claro tienen un impacto en lo que saben cómo lo saben y en cómo transformar la manera en que se hace el trabajo y el resultado que se obtiene continuando con factores pero estos son los que disminuyen la falta de apoderamiento psicológico toma de decisiones participativas aquí se solicita la opinión de los empleados la remuneración basada en habilidades y conocimientos para evitar que la gente no se sienta apoderada el skill based pay puede ser importante compensando a las personas por ampliar sus habilidades y por hacer mejor su trabajo y ampliar también el ancho o el espectro de tareas que realiza también el flujo abierto de información tanto hacia abajo como hacia arriba en términos de los objetivos y el desempeño financiero así como también los comentarios y las ideas de los empleados cuando traemos información de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo estructuras organizativas planas que la organización tenga la mayor descentralización posible no tenga una jerarquía alta de personas también la capacitación para desarrollar conocimientos y habilidades personales esta es enseñar para que la gente aprenda y mejore su desempeño no está basado en en paga por hacer más tareas sino en cómo enriquecer el puesto cómo mejorar las capacidades del empleado y cómo también hay adiestramientos estratégicos que me permiten ver la organización a pesar de que yo estoy en un nivel bajo dentro de la organización yo la puedo yo pueda ver el espectro de la organización a todo nivel y cómo eso impacta el nivel donde yo me encuentro críticas al apoderamiento psicológico en las organizaciones algunos se quejan de que el empoderamiento o apoderamiento es sólo una moda gerencial y que demasiadas organizaciones lo verbalizan solamente o sea estamos apoderando a la gente aquí creemos en el potencial pero a la hora de la verdad no lo hacemos eso es lo que también le llaman en inglés lead service hablan 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 o bla 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 no pasa nada pero seguimos en el bla 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 y eso hace también que la gente se resista cualquier esfuerzo de cambio significativo también los empleados luego se van a desilusionar y se resienten a medida que la confianza se rompe otros se quejan de que los gerentes y los empleados entienden el término apoderamiento de manera diferente los empleados empoderados o apoderados pueden esperar a ser tratados con igualdad pero los gerentes pueden estar viendo el empoderamiento o apoderamiento como un medio para realizar mejor el trabajo lo que nos lleva nos dicen algunos observadores un tanto más cínico es que el apoderamiento es una forma de explotación en los sistemas participativos los trabajadores aportan más ideas y energía pero no necesariamente son recompensados por sus esfuerzos adicionales porque también se visualiza esto como el fomentar la motivación intrínseca o la capacidad y el deseo natural de los seres humanos de hacer contribuciones importantes a las organizaciones asuntos éticos en la influencia la influencia correcta a menudo comienza con la creación del marco correcto los marcos o los marcos de referencia son imágenes mentales o interpretaciones que dan forma a una comprensión de la realidad un marco moral es un marco de referencia que nosotros utilizamos para pensar actuar y sentir de acuerdo a dicho marco igual los códigos de ética cuando nos aplican a nosotros los psicólogos y psicólogas donde básicamente este conjunto de reglas que establece como yo me debo comportar en mi relación como profesional de la psicología está establecido por unos lineamientos y esos lineamientos son bien importantes porque yo soy un agente de influencia en calidad de psicólogo así que esa parte es sumamente importante así que esos estos marcos de referencia son sumamente importantes por lo que el éxito o el fracaso se va a fundamentar o a basar en convencer a otros para que adopten el marco deseado cada marco debe proporcionar conceptos morales y éticos de una manera que los empleados y líderes se comporten de la manera correcta la importancia de crear marcos éticos se destacan por el hecho de que muchos errores organizacionales provienen de marcos que ignoran las consideraciones éticas ahora tácticas de influencia proactiva qué tácticas podemos llevar a cabo para influir positivamente a las personas dentro de una organización la primera persuasión racional ¿de qué trata ésta? ofrecer explicaciones evidencia fáctica y argumentos lógicos para demostrar que una propuesta o solicitud alcanzará los objetivos de la tarea y la organización segunda táctica información ésta se refiere a explicar cómo el cumplimiento de la solicitud o de una solicitud beneficiará al objetivo por ejemplo ayudar en el logro de una carrera profesional hacer que el trabajo sea más interesante llamados inspiradores o motivacionales crear entusiasmo apelando a ideales y valores despertando emociones validando el marco moral y ético bajo el cual queremos operar yo tengo una filosofía que la comparto siempre con mis empleados y le digo que una decisión o una acción tiene que tener tres componentes tiene que ser ética moral y tiene que ser legal si cumple con esos tres requisitos estamos en el camino correcto por tanto puede ser una mala o una buena decisión pero cumple con esos tres parámetros colaboración la colaboración implica proporcionar recursos y asistencia si el objetivo de la solicitud cumple congraciarse aquí esta implica generar sentimientos positivos mediante el uso de elogio ya sea antes o durante una solicitud también busca expresar confianza en la capacidad del objetivo para satisfacer una solución difícil el congraciarse algunos le pueden llamar lamer el ojo o pero no necesariamente congraciarse puede ser reconocer que hemos estado en desacuerdo pero entendemos que por el bien de la organización podemos trabajar mano a mano para lograr unos objetivos particulares esto no es nada malo esto es también reconocer que yo no necesito tener una relación personal e íntima sino que también digo con este empleado en términos de que sea mi amigo etcétera sino que yo puedo trabajar mano a mano con él aunque no estemos o no tengamos un tipo de amistad sino en una relación cordial de trabajo y colaboración continuando con las tácticas de influencia proactiva apelaciones personales que es apelar a sentimientos de lealtad y amistad cuando se solicita algo cuidado con esta porque puede asociarse con chantaje y pasa mucho en las organizaciones yo te hago un favor o yo por ejemplo te recomiendo para que tú entres a trabajar aquí y luego te estoy pidiendo lealtad por toda la vida no funciona así ¿por qué? porque cuando una persona es seleccionada en una organización esta persona tiene que cumplir con unos requisitos mínimos y esto de la lealtad es bien subjetivo hay veces que la gente le hace pensar a otros de que lo han ayudado y no lo hacen y después le piden a cambio esto son tácticas negativas de influencia que uno debe evitar la próxima es el intercambio que es proveer algo para recibir algo a cambio comercial con favores prometiendo responder más tarde o compartir los beneficios cuando se complete el trabajo mucho cuidado con esto siempre y cuando sea ético y legal estas relaciones de intercambio están prácticamente casi prohibidas en el gobierno por ejemplo porque se presta para actos de corrupción también está la construcción de coaliciones tales como solicitar la ayuda de otros o usar el apoyo de compañeros de trabajo para convencer al objetivo propuesto o sea hacer coaliciones para lograr una meta nuevamente esto puede ser bueno o malo pero por ejemplo muchas personas convencidas de que una nueva iniciativa puede mejorar la organización se pueden unir preparar un plan preparar una propuesta convencer a la alta gerencia y darle hacia adelante a la misma también está las tácticas legitimadoras tales como reclamar el derecho o la autoridad para hacer una solicitud dependiendo del puesto o si perteneces a un gremio o una unión eso es una táctica también alinear la solicitud con reglas políticas y tradiciones de la organización formales o informales pero más que todo formales como yo pues pedir un aumento porque me lo he ganado lo puedo probar a través de mi desempeño y entonces pues demostrar que soy meritorio o merecedor de dicho aumento tengo también el último que es la presión que es exigir amenazar dar seguimiento recordatorio persistente esto también conlleva un poquito de coerción yo bromeando algunas veces le digo seguimiento o perseguimiento hay personas que funcionan bajo ese esquema lamentablemente hay personas que si uno está constantemente dándole seguimiento no hacen el trabajo o no hacen el trabajo como se le pide y pues es lamentable porque ese es el estilo de cómo trabajar que desarrollan y pues uno tiene que aprender también que cada empleado tiene un estilo muy distinto hay algunos que les encanta que los motiven que los incentiven que les den reconocimiento hay otros que hay que estar constantemente recordándole el trabajo que tienen que ser y para cuando lo tienen que entregar manejo de la impresión los académicos usan el término manejo de impresiones para describir cómo las personas intentan controlar las imágenes que otros tienen de ellos a través de sus comportamientos el manejo de las impresiones es parte de toda la interacción humana pero es particularmente evidente en el entorno organizacional en el escenario organizacional los miembros desempeñan una variedad de roles para distintas audiencias el manejo de la impresión es básicamente cómo yo me quiero proyectar dentro de la organización esto es bien importante continuando con el manejo de la impresión hay una variedad de formas de administrar la imagen que otros tienen de nosotros o del yo que yo quiero proyectar dentro del entorno organizacional que van desde lo que decimos y usamos hasta el diseño de las áreas de trabajo y las oficinas así que por eso es que en muchas organizaciones los líderes quieren oficinas grandes con bonitas vistas porque eso representa un tipo de estatus que a su vez ellos quieren proyectar para que esta proyección represente un grado de poder determinado ahora bien estas tácticas de manejo de la impresión se dividen en dos categorías una la gestión de impresiones adquisitivas y la gestión de impresiones protectoras las tácticas de impresiones adquisitivas son intentos de ser vistos de manera positiva tengo una oficina grande con vista a la avenida al mar etcétera tengo muebles lindos pues soy un líder con poder también y son las tácticas de proyección de protección son intentos o este tipo de evitar verse mal un poco el ejemplo que les traje anteriormente porque los líderes que manejan la impresión de manera positiva pues buscan proyectarse como líderes efectivos líderes que utilizan el poder para empoderar o apoderar a otros dentro de su equipo de trabajo para lograr resultados y tener una organización mucho más funcional efectiva y eficaz así que estos dos técnicas también son protecciones que buscan las personas para desarrollar un estatus e influir dentro de la organización y como dice el punto final ambos tipos de táctica o conjuntos de táctica a su vez se pueden aplicar directa o indirectamente el engaño como táctica de influencia porque eso pasa el engaño se define como tratar a sabiendas de mentirle a los demás en la organización el engaño toma cuatro formas claro sabemos que pueden ser más de cuatro pero en términos generales retener es omiter información crítica o sea guardarse la información como el hecho de que un proyecto está seriamente retrasado guardar información retenerla es un tipo de engaño la distorsión o sea mentir alterar la información importante como por ejemplo decirle al jefe que el proyecto está a tiempo cuando realmente no lo está tres la ambigüedad es compartir mensajes vagos que tienen múltiples significados poca claridad poca dirección como cuando se dice que hay algunas preocupaciones sobre el proyecto pero no se especificó sobre los problemas o cuáles son dichas preocupaciones el cuarto cambiar de tema implica cambiar de tema cuando una conversación como hablar sobre unos planes de vacaciones cuando se le pregunta sobre el estado del proyecto o sea cambiar el tema literalmente para tratar de huirle a la información fáctica que nos están solicitando dos razones para engañar y mentir la primera interés propio aquí la persona tiene unos intereses propios y está dispuesta a mentir para lograr los resultados que para la organización mienten diciendo que están proveyendo resultados para la organización pero la realidad es que él o ella están trabajando para ellos mismos también está el conflicto entre el rol y la expectativa de desempeño aquí existe una diferencia entre lo que se espera del empleado en el puesto que ocupa y su verdadero desempeño así que esta persona trata de disfrazar todo el tiempo el desempeño que está realizando para que no se tomen decisiones adversas contra éste otra de las variables importantes es el trabajo emocional el trabajo emocional es una forma especial de gestión de impresiones que es cada vez más común en la economía moderna en la que se estima que 8 de cada 10 trabajadores están empleados en industrias de servicio el personal de servicio puede contener su enojo con los clientes desagradables proyectar entusiasmo a todos los que ingresan a la tienda el trabajo emocional es que hay unos tipos de trabajo sobre todo los de servicio que se espera que estén sonriendo todo el tiempo aún en situaciones difíciles en situaciones molestas y se les adiestra y se les prepara para que estén todo el tiempo en ese tipo de actitud el trabajo el de la impresión el control de los sentimientos se realiza a cambio de una remuneración usted tiene que estar contento todo el tiempo porque el trabajo se lo requiere o sea le estamos pagando por ello dos los trabajadores emocionales interactúan con extraños no con miembros de la organización porque están constantemente manejando diferentes tipos de clientes o suplidores puede ser incluso y se les exige que tienen que tener una sonrisa que tienen que estar calmado aún cuando estos clientes se puedan tornar agresivos tres las exhibiciones emocionales se rigen por las reglas organizacionales o sea usted tiene que sonreír cuando se usted tiene que hablar tranquilo calmado aún cuando esté molesto y cuatro esta forma de influencia plantea su propio conjunto especial de cuestiones éticas yo tengo que reír cuando estoy molesto yo tengo que estar tranquilo cuando esta persona me está insultando y me está ofendiendo o sea son asuntos éticos que uno se plantea con relación a este tipo de trabajo ahora que nos dice la investigación pues que el trabajo emocional funciona los empleados que expresan estados de ánimo positivos a través del saludo la sonrisa y el contacto visual alientan a los clientes a desarrollar sentimientos positivos sobre la organización y sus productos y servicios estos sentimientos a la vez impulsan a los clientes a comprar interesantemente aquí el rol de las neuronas espejo que hemos mencionado en otros momentos es bien importante cuando usted establece contacto con una persona que está seria y usted se ríe esas neuronas espejo generan un comportamiento imitativo o sea esa persona lo imita se ríe con usted y esa persona sin saberlo muchas veces genera dopamina y si están de mal humor o si están tristes la dopamina inmediatamente le sirve como un estímulo o una recompensa y mejora su estado de ánimo está bien bien comprobado así que esto esto es importante o sea que haga el experimento cuando camine por un pasillo por algún lugar un centro comercial trate de establecer contacto con una persona que vaya seria y cuando lo mire ríase para que usted vea el resultado y como eso muchas veces puede cambiar el estado emocional de la persona también se ha encontrado que este tipo de trabajo genera contagio emocional y este ayuda a explicar gran parte de la relación entre las exhibiciones emocionales positivas la sonrisa las ventas e incluso la satisfacción laboral en encuentros de servicio cuando una persona está recibiendo servicio el efecto feliz de los empleados a menudo se extiende a los clientes que devuelven saludos sonreñecen contacto visual un poco lo que acabo de mencionar anteriormente la influencia emocional es particularmente poderosa porque a menudo opera bajo el nivel de conciencia usted no se da cuenta las neuronas es peo hacen el trabajo por usted esto implica que a menudo no somos conscientes de que nuestras emociones en este caso estados de ánimo positivo se han despertado y que están influyendo en nuestro comportamiento continuando con el trabajo emocional la práctica del trabajo emocional plantea también asuntos éticos importantes para comenzar o empezar todas estas exhibiciones emocionales programadas pueden ser costosas para los empleados sobre todo si tienen problemas psicológicos traumas etc las emociones tradicionalmente consideradas la preocupación privada de un empleado ahora son propiedad de la organización o sea la persona tiene que comportarse estrictamente por lo que la organización dice porque le están pagando los proveedores de servicios sienten la tensión de entre querer mantener su yo ideal auténtico y seguir las reglas organizacionales también verse obligado a mostrar emociones que no se sienten o que contradicen los sentimientos eso puede producir disonancia cognitiva ¿por qué? porque estoy haciendo algo que no siento este tipo de disonancia puede conducir al estrés cinismo agotamiento baja autoestima enfermedad rotación laboral que era el mail para otro trabajo y dificultades en las relaciones domésticas en el hogar y laborales estos guiones emocionales intrusivos o creados o fabricados amenazan la dignidad del individuo y pueden reforzar los estereotipos de género también son advertencias que tenemos que seguir las mujeres programadas para ser coquetas extrovertidas y amigables como las camareras de los restaurantes hooters corren un mayor peligro de convertirse en un blanco de acoso sexual eso eso es bien importante por así que tener mucho cuidado con cómo se generan estos libretos en los puestos en ciertas organizaciones continuando con el trabajo emocional no todo el mundo está convencido de que el trabajo emocional es perjudicial algunos investigadores defienden estas actuaciones señalan que los proveedores de servicios no son enteramente robots a veces los empleados de primera línea van a luchar contra los intentos de la organización de controlar sus sentimientos o sea van a seguir su propio libreto van a hacer también su job crafting van van a moldar su personalidad y sus ideas al tipo de trabajo y van a ajustar sus actuaciones cuando entiendan que es necesario así que no siguen estos libretos tan mecánicos o tan robotizados como se piensa la cantidad de daño causado por el trabajo emocional va a depender en gran parte de si los empleados participan en actuaciones profundas o superficiales en la actuación profunda los trabajadores adoptan sus roles y muestran lo que realmente sienten disfrutando un buen ajuste con el trabajo y la organización convencidos específicamente de que sus roles les permiten expresar sus identidades centrales estas personas creen que pueden ser ellos mismos en el trabajo y experimentar poca disonancia les gusta su trabajo son amigables son personas gregarias les encanta estar con grupos etc. etc. y lo disfrutan continuando con el trabajo emocional en la actuación superficial los trabajadores experimentan una desconexión muy distinto al trabajo a la actuación profunda entre sus sentimientos y sus expresiones emocionales lo cual es estresante también si la persona tiene algún tipo de problema psicológico su actuación por naturaleza va a ser superficial aquí este tipo de actuación se siente inautentica porque disfraza sus verdaderas emociones traumas situaciones incluso su personalidad sin embargo los empleados que participan en la actuación superficial pueden encontrar que sus estados de ánimo cambian para adaptarse a sus actuaciones ya que verdad porque dentro del trabajo que realicemos algo nos tiene que gustar ahora si a mí no me gusta el trabajo no va a haber manera en cómo yo pueda disimular la manera en que me manifiesto con otras personas sobre todo los clientes existe cierta evidencia de que actuar alegremente incluso cuando no nos sentimos particularmente alegres reduce los niveles de hormonas del estrés y aumenta la resistencia a las enfermedades también puede aumentar nuestros niveles de serotonina si hacemos algo bien en nuestro trabajo y puede también aumentar nuestros niveles de oxitocina si entendemos que estamos colaborando en un grupo de trabajo además en algunos roles o profesiones como la enfermería el afecto positivo es una forma de comportamiento altruista o sea un enfermero de por sí como profesional de primera ayuda su trabajo a pesar de todo va a representar al final del día comportamientos que reflejan que uno está con un alto compromiso hacia ayudar a las otras personas los ambos lados del trabajo emocional el trabajo emocional puede tener efectos negativos y positivos en los empleados el trabajo es más dañino o sea el trabajo emocional es más dañino cuando los empleados uno experimentan una gran cantidad de disonancia entre sus emociones sentidas y expresadas cuando actúan en la superficie dos no son adecuados para los roles de servicio tres deben suprimir las emociones negativas cuatro se agotan emocionalmente por los altos niveles de interacción con el cliente sobre todo si son clientes difíciles cinco deben tratar con clientes agresivos y seis si no menos importantes reciben poco apoyo emocional de los compañeros de trabajo y de la organización cómo reducir los daños del trabajo emocional en las organizaciones proporcionar a los empleados potenciales una vista previa realista de las demandas emocionales del trabajo o como le llamamos los psicólogos industriales organizacionales un job realistic preview contratar solicitantes que sean emocionalmente sensibles y expresivos su personalidad sea así confiar mucho menos en los libretos desarrollar hacer crafting del libreto que se me da adaptarlo a mi personalidad pero tratando de proveer las experiencias positivas que los clientes quieren reducir las reglas de visualización emocional particularmente aquellas que suprimen las emociones negativas o sea tratar de jugar con cuando yo no me siento bien cuando yo me siento mal etcétera proporcionar más oportunidades para que los trabajadores desarrollen estiles de desempeño personal un poco lo que digo que la persona haga job crafting o haga ajuste persona trabajo cómo reducir los daños del trabajo emocional en las organizaciones continuando proteger a los empleados de clientes groseros y agresivos es bien importante proporcionar oportunidades para discutir las demandas emocionales del trabajo esto se debe hacer desde el principio limitar la cantidad de actuación requerida durante un turno de trabajo hay veces que si un empleado por ejemplo está en un restaurante y emocionalmente no se siente bien para trabajar con los clientes pues que lo mando a lavar el plato o lo mando a hacer otro tipo de trabajo en lo que mejora su estado de ánimo también limitar la cantidad de actuación requerida durante el turno de trabajo lo acabo de mencionar per se alentar a los supervisores a apoyar a los trabajadores emocionales fomentar las reyes de apoyo entre pares y el trabajo en equipo la colaboración el apoyo mutuo proporciona una compensación adecuada para los trabajadores emocionales o sea que se vea que te estoy pagando más por este esfuerzo socioemocional que tienes que hacer en tu trabajo permitir la expresión de emociones negativas cuando sea apropiado pero bajo unas circunstancias que no afecten la operación ni el clima de trabajo que se quiere establecer comunicación de las expectativas esto es bien importante sobre el tema de influencia uno de los elementos que se trata de utilizar es lo que se conoce como el efecto de Pygmalion el efecto de Pygmalion lo que busca es aumentar las expectativas de desempeño de personas socialmente marginadas esto el efecto Pygmalion está basado en la mitología en la mitología griega donde Pygmalion era una una persona que se dedicaba a hacer escultura donde hizo una escultura de una mujer muy bella y en beneficio de eso Afrodita convirtió esa escultura en una mujer de Belán para beneficio de Pygmalion que se enamoró de ella que eso significaba Pygmalion era una persona insignificante y como premio esa escultura la convirtieron en su en su pareja que esto significa en términos organizacionales que las personas que usted era ahí un poquito acá Afrodita Retobapic Malidón lo motivó porque era una persona insignificante para hacer una gran creación que al final del día se convirtió en una mujer o sea que cuando yo tengo un empleado y le digo cuáles son las expectativas que yo tengo de su desempeño esas expectativas tienen que estar por encima de manera tal que esta persona supere sus propias expectativas y por eso se le llama el efecto de Pigma León cuando usted tiene un grupo de trabajo que usted entiende que desempeña promedio establezcale expectativas por encima del promedio y usted verá que si esas personas se fajan y trabajan duro lo pueden lograr así que eso es un poco lo que lo que hay siempre hay subjeticos con esto de que probablemente se piensa que se les está engañando pero no necesariamente simplemente se les está pidiendo superar las expectativas de desempeño así que cuando yo quiero comunicar expectativas a empleados para que las superen y que demuestren que tienen más capacidad de la que realmente realizan tome en consideración los siguientes factores uno clima el clima describe la atmósfera social y emocional que los individuos crean para los demás el clima de trabajo clima de trabajo que usted ve neutral usted ve la gente socialmente baja usted puede motivar incentivar a que esa gente vean su área de trabajo como excitante también entrada que es entrada entradas son las expectativas positivas que usted comunica a través del número y tipo de asignaciones y proyectos que le da o sea dele tareas que sean retantes y que generen resultados por encima del promedio de lo que desempeñan estos empleados este aquellos en términos de salida aquellos empleados etiquetados como de alto rendimiento tienen más oportunidades de hablar ofrecer sus opiniones y estar en desacuerdo pero al mismo tiempo usted establece que todos van a desempeñar a nivel más alto y la retroalimentación o sea que los supervisores den retroalimentación positiva de acuerdo a las expectativas para elogiarlo y motivarlo a que logren los resultados criticándole menos o por lo menos corrigiendo en el momento para que se logren mejores resultados comunicación de las expectativas comunicar altas expectativas a todos en la organización es una alternativa ética al engaño y la agrupación de las habilidades así que hay que comunicar altas expectativas el enfoque no sólo transmite la integridad sino que anima a todos a funcionar de la mejor forma las estrategias para mejorar el desempeño en toda la organización van a incluir uno desarrollar la autoeficacia del seguidor o del empleado o sea que el empleado saque lo mejor de sí y demuestre que tiene unas capacidades para ser el empleado que pueden ser o sea un sentido personal o de poder personal a través de descomponer las tareas en segmentos manejables modelos a seguir o persuasión verbal simplemente una persona autoeficaz es alguien que desarrolla y se cree que es capaz de hacer algo sumamente eficiente dos fomentar una orientación de aprendizaje que enfatice la mejora sobre la perfección tres crear un ambiente amigable es importante para que todos como equipo puedan lograr los resultados cuatro crear conciencia sobre el impacto de las expectativas negativas cinco crear oportunidades para que los empleados comiencen de nuevo en diferentes departamentos y asignaciones y crezcan dentro de la organización y seis fomentar una cultura que exija una alta productividad aquí es bien importante que dentro de lo que es la moral y la ética las expectativas siempre sean realistas no haya engaños no haya manipulación sino que haya acuerdos donde las personas utilizan los recursos que tienen el poder que tienen para lograr los resultados que ellos y la organización necesitan así que dentro del concepto de lo que es la influencia y el poder como esto se va a matizar dentro de un marco de referencia de comportamiento moral sobre lo que es correcto o incorrecto y de prácticas éticas que están basadas en código reglamento guía y desde luego la ley la ley de la ley